Entonces, Miguel, ¿estos caramelos son los que les ponéis a los diputados? Sí, se los ponen en las sesiones plenarias. Se les ponen porque, además de hablar, lógicamente, se puede resecar esa garganta, etcétera, etcétera. Pero bueno, por cierto, hay que partirlos porque son enormes. Estos, si no los partes... Pues termina con un atragantamiento ahí en mitad del Congreso. Miguel de Raiz, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Echa de menos el Congreso? No. ¿Cuántos años ha pasado allí como bujier? 34. 34 años. 34 y 18 días. ¿Cómo llegó al Congreso? Por oposición. Bueno, vi una oposición en el periódico, un anuncio y, bueno, pues me presenté. Yo trabajaba en un hospital y, no sé, yo siempre he sido politiquillo, politiquero, como le quieras llamar. Y me apeteció trabajar en el Congreso estos 34 años. Ha sido un placer. ¿Cuál es el trabajo de Lugier? Lugier es, fundamentalmente, es un servicio auxiliar. La distribución de documentos, la clasificación de esos documentos, hacerles a los diputados, digamos, la vida un poco más sencilla. A veces yo recuerdo alguien que cuando entró pidió que le pusieran rápidamente a alguien auxiliar porque no sabía hacer una fotocopia. Pero, bueno, es normal. Yo de informática, por ejemplo, soy un inútil. Entonces, pero, bueno, la función de Lugier es auxiliar. ¿Qué tipo de documentos? Por ejemplo, del orden del día de unas comisiones. La documentación que esa comisión conlleva. Una ponencia, distribuirle a los diputados para que ellos tengan eso. Bueno, ahora ya, lógicamente, todo se hace más a nivel digital. Pero la organización, el control de los accesos, todo, todo. Hay una imagen que tenemos todos en la cabeza de los sugieres, que es el momento en el que le cambian el vaso de agua a los diputados. ¿Ese procedimiento está tasado? ¿En qué momento hay que cambiar el agua? ¿Cuántas veces? Sí, claro, cuando tú ves que el diputado, tampoco tienes que ir ni adelantándote ni tal, pero cuando tú ves que la persona que está en el hemiciclo, cuando ve que el orador o la oradora ha terminado o hace el gesto, porque además a última hora muchos oradores que están en la tribuna cogen el vaso de agua y beben ese último sorbito. Entonces tú estás pendiente abajo y cuando ya bajan ellos la escalera, tú subes y coges el... ¿De dónde se saca ese agua? ¿Hay un grifo allí? En el cuarto donde están los sugieres, hace años era un grifo, ahora hay un grifo también con un filtro, todo se moderniza. ¿Se le ha caído alguna vez el agua? A mí sí, yo creo que no lo conoce mucha gente. En una ocasión, además, era el 28 de diciembre y era la aprobación de los presupuestos. ¿En qué año? No sé, recuerdo, pues yo, mira, 90, pues a lo mejor en el 94. 94, puede ser, 94, 95. Cogí el vaso de agua, como tú dices, y al darme la vuelta subí a Álvarez Cascos. Ostras, pues bueno, era Álvarez Cascos, ¿no? Sí, sí, y le eché, vamos, le puse el traje de alpaca maravilloso. ¿Y qué hizo él? No, no, el hombre reaccionó maravillosamente, o sea, había un diputado del Grupo Socialista, con lo que llamaba muy bien, Curro Valls, de Granada. Sí. Y me decía, yo creía que te iba a morder. Dice, pero no, no, el tío ha reaccionado. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que reaccionó muy bien, pero vamos, se llegó su vaso de agua. ¿Ha llegado a considerar a los diputados compañeros de trabajo, de alguna manera? O sea, yo creo, yo, no sé, no sé, quizás por mi estilo yo he tenido la fortuna de hacer amigos. Entonces, más que compañeros de trabajo, porque no son compañeros de trabajo, ellos tienen un cometido y otro. Pero sí, en el Manolo hemos tomado muchos cafés. Manolo, que es el bar que está al lado del Congreso, el mítico Manolo. El Manolo es el bar de las empanadillas y las croquetas. Pero incluso, incluso a veces, cuando no había teléfonos móviles, llevábamos, hacíamos las notas, cogías el teléfono fijo, escribías la nota, y alguna he llevado al Manolo. A su señoría, que estaba allí. A alguna señoría, que luego fue incluso importante. ¿Ah, sí? Sí, no te lo voy a decir. Eso sospechaba. No. ¿Con quién se ha ido de cafés al Manolo? Íbamos mucho con Juan Carlos Vera, que era un diputado del PP de Madrid, con mi amigo Durán y Lleida. Con otros diputados del PSOE. En fin, sí. Cafés han caído, sí. Las jornadas de puertas abiertas es el infierno de Lugier. Son duras. Son duras. Con todo el mundo tocando de todo ahí. Más que tocando es que, evidentemente, lo que la gente, yo recuerdo las primeras y las segundas, que además fue un tiempo infernal, nevando, gente mayor, gente que entraba al hemiciclo llorando. Lloraban porque veían el hemiciclo. La gente se emocionaba y era muy bonito. Ahora, patosos ahí en todos los lados. Hay veces que después de terminar unas puertas abiertas, ahí hay micrófonos rotos. Pero en general, yo creo que hay días y hay ratos que... Habría manos, ¿no? Sí. Incluso lo de la mano es vuelta. Así le dabas. Una izquierda a zapú. O con la derecha me da lo mismo. ¿Y los periodistas? ¿Qué tal su relación con ellos? Bien, bien. Son buenas... No sé. Yo no he visto a la gente como enemigos ni como cosas raras. No hay nadie que se sobrepase ahí. Siempre. Siempre. Un día tuve que pararme en los pies a un periodista. No voy a decir ni de qué ver. Porque cuando el tema de los hijos de Pablo Iglesias y de Irene, pues querían como entrar a la balería, a ver qué es lo que pasaba, a ver lo que se hacía. No lo puedo creer. No, no, no. Vamos, eso... Bueno, aparte, el sentido común dice que tú no le vas a dejar pasar a un periodista ni a nadie a una guardería. Pero aparte de eso, bueno, cuando ya se pone un poco de borde... No, no, es de luego que no. Pero vamos, en general... Mira, esta mañana me llamó Luis Carlos Ramírez, no sé si... Sí. Con Raimundo Castro, Manu, con Manu Sánchez, ayer me llamó. Me estuvo pasando cosas de la celebración, de Twitter, porque yo soy... De Twitter tampoco entiendo. Pues ahora ha visto que Yolanda Díaz escribió un mensaje muy cariñoso. Sí, sí. Yo con Yolanda Díaz es que me llevo siempre muy bien. Y... No sé de esto desde un poquito de izquierdas. Ahora que ya se ha jubilado, ¿puede confesarlo? No, yo... A mí había diputados del PP que me llamaban Rojazo. Y había diputados del PSOE que me decían que me estaba haciendo de derechas. Bueno, usted ha tenido un privilegio, que es ver los debates parlamentarios en primera persona. Que no se lo cuenten, ¿no? Verlo usted. Sí, sí. ¿Qué conclusiones sacaba de esos debates? Pues que había algunos muy aburridos. Yo recuerdo que yo entré en marzo del 90 y mi primer destino era en las tribunas del Congreso. Y en las sesiones plenarias, pues claro, al mes y medio le dije al portero mayor que, por favor, que me quitaré de allí y que me pusieran el hemiciclo, que aunque era más cansado porque te tenías que mover y están... Y me dijo, pero bueno, ¿qué es lo que te pasa? Usted, que es que me oigo los discursos. Y claro, había de todo. Esto que se dice de que antes eran mejores oradores, ¿esto es verdad? Es que si yo digo que ahora el nivel es peor, parece que soy viejo. Que también. Y parece como que lo de ahora no es bueno. Hay buenos oradores. Pero en general, bueno, salvo Frada cuando escribió... Que hablaba que las taquígrafas se volvían locas para coger el testamos, es lo que hablaba. Pero recuerdo uno de los mejores, José Carlos Mauricio, que era un canario de coalición canaria, que venía del PC, curiosamente, como anécdota. Carlos López de Año, que fue un diputado del PSOE. Excelente orador, pero... Déjame que lo dejen esos dos, pero ha habido muy buenos oradores, muy grandes oradores. ¿Ustedes que ven permanentemente las caras de los diputados, ¿les notan cuando no están cómodos con lo que están diciendo, o cuando están incluso mintiendo? Bueno, hay algunos que, no sé si mienten o cambian de opinión, pero hay gente que está dando un discurso y, evidentemente, no se ponen colorados. Eso a mí me llama la atención, ¿no? Porque sabes perfectamente. Yo tengo la costumbre de tal manera de no escuchar allí. A veces me entero de las cosas. Yo estoy al lado, a lo mejor, del hemiciclo y luego me entero cuando llego a casa en el telediario. Yo creo que es por salud mental, evidentemente. ¿Cómo gestiona ese momento en el que la presidenta o el presidente del Congreso expulsa a la gente que ha empezado a gritar o porque ha sacado una pancarta o por lo que sea? ¿Cómo se gestiona un momento así? Realmente pocas veces se ha expulsado a un diputado, el presidente o presidenta de turno. No, me refiero más a la gente que está de invitado. Ruego a los servicios de la Cámara intervengan para poner el orden determinado, ¿no? Y ahí van ustedes. Hay policías de Baisana en las tribunas. Los sugieres que estamos allí. Evidentemente, todos colaboramos para que no se produzcan alteraciones. Hay veces que los grupos parlamentarios engañan de tal manera que les pasan los... Había gente que tiraba octavillas, ¿no? Cosas, bueno, pero... ¿Qué vas a hacer? Yo siempre he pensado que esa barandilla es muy baja, ¿no? Si uno se pone ahí a forcejear en la barandilla, ojo, no se caiga. Es difícil, sí, 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 sí. Es peligroso, peligroso. Lo que es la primera fila. Sí, sí. En un forcejeo... Yo recuerdo una anécdota graciosa, porque estaba Julio Anguita un día, y encima de Julio se ponía la tribuna de prensa. Sí. Y voy a un plumilla. Yo tenía puesto el magnetofón, porque se utilizaba los magnetofones, ¿eh? Y no sé qué hizo, se cayó. Y se volvió Julio Anguita. Digo, vas a matar. Hay cosas, te repito, no pasan tantas cosas. ¿Recuerda algún momento especial para usted? Que diga, ese momento me lo llevo yo para siempre. Bueno, repito, yo creo que lo más, a mí, la emoción, cuando veía a gente mayor entrando al hemiciclo, sentándose en los escaños de los diputados, hubo el típico señor, decía, ya me puedo morir. Porque se había sentado en el hemiciclo, en los escaños de los diputados. A mí eso me ponía los pelos de punta. Ha habido momentos muy emocionantes, el día de la Capilla Ardiente de Suárez. Fue espectacular. Entraron cientos y cientos de visitantes. El hijo y la familia, a todas las personas que entraban y les saludaban, les correspondieron con una mirada, con un saludo. Fue una noche emocionante. Y la verdad es que muy bonita. Ha habido otras personas, con Rubalcaba, con Calvo Sotelo, que también se pusieron. Pero esa, la verdad, es que fue un rato espectacular, sí. Cuénteme una cosa, ¿cómo es la sala del gobierno? La zona que el gobierno tiene reservado para él en el Congreso. La sala del gobierno tiene varios despachos, entre otros el presidente del gobierno, y de sus secretarias, sus asesores, el secretario de Relaciones con las Cortes. Es un pasillo y a ambos lados hay. Y al fondo hay una, lo que se llama la sala del salón de gobierno. Que, por cierto, es donde todos los martes se reúnen la mesa del Congreso. ¿Alguna vez se ha celebrado algún consejo de ministros en el, en ese salón? En el salón, lo que llamamos el salón de ministros. Y cuando están en pleno, pues los ministros o los, sobre todo los asesores, están allí. La sala es preciosa. Si vas, yo ya no voy a estar, pero si vas, le decimos al portero mayor que te la enseñe. Es muy bonita. Es muy bonita más. Hay unos tapices preciosos, las pinturas, los techos, los frescos son. El palacio es muy, muy bonito. ¿Cuál es el lugar más especial para usted del Congreso? Detrás, por ejemplo, del hemiciclo, en la parte alta de arriba, hay algunas salas. Lo llamamos el salón, lo llamamos el salón de las reinas. Ese es un sitio de mucha tranquilidad. Pero si quieres un sitio como muy espectacular, muy recoleto, muy bonito, la biblioteca. La biblioteca es muy pequeña, muy recogida, unas maderas de caoba. Y es allí. El silencio existe. Existe frente a 20 metros que está el hemiciclo. La biblioteca es el silencio. Miguel de Raíz, ¿qué va a hacer ahora, una vez ya jubilado como mujer? ¿Qué planes tiene? Espero no tener ninguno. Sí, porque yo creo que los jubilados planifican en exceso. Hay algunos, yo tengo amigos que se jubilaron y llevaban ya tres, dos, tres años, pero al día siguiente estaban nada. No, yo no tengo nada. Quiero aprender informática, quiero hacer algo de ejercicio, pero no tengo planes. Pues yo creo que no es bueno tener planes. Hay que ir poco a poco. Miguel de Raíz, muchísimas gracias por haber venido a Hora 25. Gracias a vosotros, es un placer.